Y que pasa este hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Y vamos a continuar, estamos como veis aquí en la zona inicial, podríamos decir Donde tuvimos que elegir en su momento uno de los tres caminos y elegimos el camino de la derecha Desde hace un par de episodios creo, bueno, desde el episodio anterior, no lo sé, se nos desbloquearon ya los otros dos luchadores Y vamos a ir por alguno de estos caminos, ¿no? Yo creo que vamos a ir por este camino de Seik Para quitar esa nube que hay en medio, ¿no? Porque tenemos la parte de arriba, tenemos esta parte en la que estamos ahora mismo Pero esa parte de en medio entre los dos está ahí sin descubrir y vamos a ir por ahí Vamos a enfrentarnos a Seik y vamos a desbloquearlo Vamos con Ryu, de luchador Y bueno, pues bien, supongo Vamos a por Seik, tío, no debería ser un combate difícil, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que esto es un combate que se puede hacer Vamos, el primero Así que no debería ser un combate demasiado complicado A ver Mira, la patada esta, tío Uf, la patada esta, cuidado, eh La patada esta que tiene Ryu, cuidado, eh Eh, cuidado Vale, no puedo caer Cosa que está bastante bien Menudo gancho, eh Menudo gancho, tío Bueno, pues Seik se une al plantel, ¿vale? Pues conseguimos un luchador así, nada más a empezar No está nada mal Vale Y ahora, en principio Bueno, cuando venza este Espíritu Se nos va a abrir todo ese camino de arriba Vale, Espíritu de Metal Sonic Y nos enfrentamos a Sonic de Metal Vale Eh, es un Smash por energía Vale, le tenemos al cerdo Así que, bien Pues, eh Vamos a por ello Nos enfrentamos a Sonic de Metal Con el Espíritu de Metal Sonic Es gracioso, ¿no? Sí, es Quizá no gracioso, pero curioso cuanto menos, eh Curioso cuanto menos Vale, vale, vale Está 26, está fuerísima, eh Está fuerísima Sonic Hola Sonic Está fuerísima, ¿sabes? Vale, eh No ha sido muy difícil No, la verdad es que no Tampoco No me ha atacado mucho Sonic Vale, tenemos ahí el Espíritu de Metal Sonic Y ahora Se nos abrirá toda la parte de ahí O debería Debería abrirse, ¿no? A ver Ahí está Se van las nubes Y ahí vemos como Mira, no está desbloqueado todo Todavía queda ahí una parte de nubes Que de hecho Mira, podríamos ir por aquí Venga, vamos a ir por aquí Abrimos todo esto Vale, nos enfrentamos Nos enfrentamos al Doctor Crygor De la serie WarioWare O WarioWare No sé, pronunciación exacta no la serie Da igual Nos enfrentamos al Doctor Mario El Doctor Mario Que está como un personaje dentro del juego Al juego del Doctor Mario Yo he jugado, yo, eh Sí, yo creo que sí, eh Ah, vale, vale, vale Nos enfrentamos a Mario A Rob y a Wario Vale, no me había fijado, eh No me había fijado Eh, hostias El Rob va a estar un poco pesado, ¿no? Metiendo esos golpecitos Oye, tío Me están calentando muchísimo, eh Oye, tío Oye, 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 oye Cuidado la bomba esa Joder Uf, le he metido un golpe fuerte, eh A ver, este para abajo, tío Mete ahí un golpe potente, eh Eh Se ha ido Se ha ido Rob Solop fuera Sí, eh Sí, sí, sí Eso es una mina Cuidado Cuidado ¿Qué ha pasado? Ha caído Ha caído el Dr. Mario O sea, ha caído solo, parece Pues nada Pues mejor para mí ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? El Dr. Mario se ha caído solo, tío Se ha muerto solo Vale, pues Pues eso es lo que nos llevamos Y ahora se nos abre este camino Vale, bien Ya con esto, en principio Tenemos toda esta parte abierta Vale, bien Vemos que ahí Hay varios luchadores, eh Hay varios luchadores por aquí Ahora iremos viéndolos todos Ahí hay una casa, ¿no? Sí, hay una casa No sé si será una tienda O un dojo o algo Lo veremos ahora Nos enfrentamos a Pac-Man Con el espíritu de Metaul De la serie Mega Man Ni idea de quién es, la verdad Es más por energía Vale, bien Hostia, Pac-Man, tío Creo que es la primera vez Que veo a Pac-Man, tío En ese juego ¿Tiene un escudo? Hostia Mirad cómo ataca Vale, con las bombas estas Se puede hacer algo, ¿verdad? Si la acabo de reventar yo ahí Un poco sin querer Hostia Que yo soy este, ¿sabes? Pensaba que Pensaba que me había quedado yo ahí Venga, Pac-Man Venga Venga, Pac-Man, crack Que te estamos calentando Voy a reventar ahí ¿Por qué no? A ver ¿Esta pistola sirve para disparar ¿O para qué sirve? Sí, parece que se le ha disparado Bueno, esa pistola, dicho Bueno, ese plátano en pistola No Era un plátano, pero Estaba ahí como si fuese una pistola Ojo, tropezado Ahora es el momento Ahí está Ojo, ojo, ojo Buf Casi me caigo con la tontería De hacer el gancho, ¿sabes? Venga, Pac-Man Que está fuertísima Bueno, bueno, bueno Ahí está Pac-Man, tío Es un personaje interesante Espero que Espero desbloquearlo pronto Aunque no lo creo Tío, es que hay muchísimos personajes En el juego, ¿eh? Se desbloquean todos los personajes En la aventura Porque eso puede ser una locura Vale, por ahí hay espíritus Hay un cofre por ahí Por aquí estamos al otro lado De la valla esa Que no podíamos pasar ¿Veis que hay un luchador por ahí? Vale, vale, vale Hay bastantes cosillas Primero vamos a ir aquí Vale, es un dojo Y son Tendo y Nendo Tendo y Nendo Que entiendo que son los hijos de ¿Cómo se llamaba este? Uf, ¿cómo se llamaba, tío? El de las tiendas, tío Uf, no me sale el nombre, tío No me viene el nombre Aunque es el padre de este El mapache este O lo que sea Es un mapache, ¿no? Creo que sí No recuerdo el nombre, tío No recuerdo el nombre Bueno, nos enfrentamos a los aldeanos Hostia, es que esquive me ha hecho, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ven para acá No, no viene para acá Me están esquivando demasiado Me están esquivando demasiado Y esa mierda, tío Está molestando demasiado, tío ¿Va a desaparecer en algún momento? A ver, suelta esto Suelta esto Pilla el agua Pilla el agua O lo que sea eso A ver A ver con los dos inútiles estos Vamos a coger esta espada Que está bastante rota Y vamos a meter aquí un poco, ¿no? Vale Ahí está Esa está Está fuerísima, ¿eh? Está fuerísima ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo, tío? Eh, no, no, no Si me lo está dando El El inútil este 98 ¿Caes ya? Vamos a tirar la espada a esta ¿Qué está haciendo, tío? No sé qué estás haciendo Muere ya, tío Qué pesado el aldeano, por favor Vale, caen los dos aldeanos Y tenemos aquí el espíritu maestro De Tendo y Nendo Los hijos del Del tío este Hace mucho que no jugaba Animal Crossing ¿Vale? Juegué al de Animal Crossing No recuerdo cómo se llama Da igual El de Nintendo DS En su momento Y ahora mismo no sé cómo se llama El padre de este Supongo que es el padre de este De estos dos En fin, tenemos una tienda Es una tienda Tenemos espíritus de apoyo Y tenemos esferas de habilidad De momento no considero Necesario comprarla, la verdad Así que ahí se van a quedar De momento se van a quedar eso ahí No me apetece Es que no sé si Tengo la necesidad real De comprar algo de eso Vale, seguimos guardando Esferas de habilidad Porque me gustaría ponerme este Bueno Bueno, este Realmente Se potencia bastante el ataque Y los ataques smash Se cargan antes Sí, eso es interesante Yo creo que Yo creo que Nos pondremos esa habilidad En cuanto tengamos Las esferas de habilidad Necesarias Vale, vamos a ir por aquí Tenemos aquí un combate De tres estrellas Ojo Contra Zelda Tenemos el espíritu De Yuri Kozukata De la serie Project Zero 9200 de potencia Zelda Cuidado Y aparecerán ayudantes hostiles Claro que sí Creo que esa es la mansión de Luigi ¿No? Esa es la mansión de Luigi El escenario Si no me equivoco Sí La mansión de Luigi Ahí va La música es muy reconocible ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso Pero no me gusta nada ¿Puedo hacerle algo aquí? Hostia Me ha paralizado, tío Oye, tío La cosa es que Mientras estoy así paralizado Me hace daño Venga, ya Zelda Buf Me ha esquivado bien Me ha esquivado bien eso Más ayudantes hostiles ¿En serio? Venga ya, tío Pues es que sí Es imposible, ¿eh? Es imposible esquivar eso Me ha cogido solo los pies ahí, tío Esta mierda es complicada, ¿eh? No por Zelda Sino por la mierda esa de la cámara Es que es complicada esta mierda, tío Me coge con la cámara esa Esté como esté Es imposible esquivar eso, tío No tengo tiempo de esquivar eso Es complicado, ¿eh? Es complicado este combate Es complicado A ver Tengo que quitar la Zelda rápido No me ha dado Ahí no me ha dado Ahí no me ha dado Pero porque no ha apuntado bien Y ahí tampoco porque He hecho la patada esta Y me ha servido para esquivarlo Ahí no he podido esquivarlo Hay que reventar a Zelda Antes de que ¿Qué me ha hecho, tío? No sé qué me ha hecho Pero me ha metido bastante Vale He esquivado Vale Vale, 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 vale He conseguido esquivar los tres, ¿eh? Vale, la clave es esa Joder ¿Pero qué le vas a hacerla, tío? Venga ya, tío Se queda ahí tirada Y no puedo atacar, tío Vale, está en 82, ¿eh? Vale, no me ha dado Venga ya, tío Venga ya, tío Vale, bien Hola, Zelda Estás a 100 ya ¿Qué es? ¿O qué? Venga, venga ya, tío No me jodas Vamos Joder He conseguido Evitar caer Tío, pero si es que Tenía mucho más daño Tenía mucho más daño Zelda, tío Va, tío Me he enganchado ¡Buf! Madre mía de la que me he librado Tenía el smash final Zelda, ¿eh? Por favor, tío Vale, tenemos aquí Un espíritu que Te da la habilidad de Antisueño Para los suelos adormecedores Ojo Este espíritu es muy bueno, ¿eh? Este espíritu es muy bueno Es muy bueno Porque nos hemos encontrado ya Con bastantes combates así Vale, era complicado, ¿eh? Era complicado esta mierda, tío Y además es que Zelda Con bastante más daño que yo Pues no salía No salía disparada Y yo sí No sé, no lo entiendo Vamos a cambiar de luchador, ¿eh? Ryu, Ryu No es un mal luchador, ¿eh? Me mola Me mola Ryu Pero vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a ver la planta piraña, tío No hemos visto la planta piraña No la hemos visto, tío Eh... Yo de hecho no la he visto combate nunca Mira, ahí vamos con la planta piraña, tío ¡Qué bueno! Vale, me traemos aquí a Peach Con el espíritu de Nemona De Splatoon Vale, el rival irá derechito por los objetos No sé qué objeto me van a sacar Pero si me dice eso Bueno no va a ser Van a sacar objetos de la hostia, seguro A ver A ver A ver qué hacemos Mira, es un escenario de Splatoon Vale Bueno Bueno Ahí metemos, tío Mete bien, ¿eh? Mete bien, tío Mete bien la planta piraña, ¿eh? Mete bastante bien, ¿eh? Oye, no está nada mal Potencia bastante el ataque Al 0% de daño Bueno No es un mal espíritu ese No es un mal espíritu ese Para combinarlo con el de Kirby Por ejemplo Que te da Invencibilidad unos segundos No está nada mal Tenemos aquí un cofre que Tiene puntos espíritu Vale Se puede venir por los dos lados Pero es que no hay nada, ¿no? No hay nada No sé para qué hacen dos caminos Podríamos ir a por este espíritu Porque ya realmente Por ese parte de la derecha Así que hemos ido Y aunque esté subloqueado Pues bueno Al final le hemos dado la vuelta Y hemos entrado por otro lado Vale Las armas para golpear del rival Hacen más daño El rival irá equipado Con una espada asesina Nos enfrentamos a Little Mac Con el espíritu de Teddy De Earthbound Vale Pues vamos Vamos a por él, tío Little Mac Que es un boxeador Y... No sé de qué juego es, la verdad No tengo ni idea Y Ryu tampoco Ryu Tampoco tengo claro De qué juego es Hostias Este escenario Es súper mítico, ¿eh? Hostias Este escenario Es mítiquísimo, tío A ver Quiero probar los ataques Hostias, hostias Que sale volando, tío Que casi me salgo yo solo, ¿sabes? Con la planta piraña Vale, vale, vale Oye La planta piraña mete bastante A ver ¿Esto qué es? ¿Lo envenena o algo? Eh, vale Estoy aquí probando un poco Los ataques Ah, joder Es verdad Que si estoy aquí abajo Me da el... Los coches me dan, ¿sabes? Uf He esquivado justo Eh, no sé No sé qué he hecho ahí La verdad, pero No sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de hacer Pero eso parece que mete bastante Oye, la planta piraña Me mola, ¿eh? Me mola como personaje, tío Me mola bastante Vale, pues eso Otro espíritu que vencemos Otro espíritu que conseguimos Y no sé cómo llegar Al luchador ese, la verdad Tampoco sé cómo se abre la valla esta Que la valla esta No sé No sé por qué no está abierta, tío Igual hay algo, ¿eh? Igual hay algo por aquí para Para que la podamos abrir ahora No tengo ni idea Eh... Vale Estoy mirando, estoy mirando, ¿vale? Hay un luchador ahí Y a este luchador de aquí Se llega por ese túnel de abajo Que ese túnel de abajo No sé si es el de la otra vez El que vimos la otra vez Puede ser, ¿eh? A ver, el rival irá derechito Por los objetos Van a salir objetos a roja de izos Y nos enfrentamos a Zizi Zaz De la serie Raid Paradise Bueno, nos enfrentamos realmente Al dúo Duck and Hunt El dúo Duck and Hunt Que es súper mítico Vale, pues van a ir a por los objetos Para lanzármelos Muy bien Ah, y un incinerador también No me había fijado No me había fijado en el incinerador Vale, no sé qué he hecho, la verdad Eh, incinerador Es un mini incinerador Ojo, no, 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 no Buf Casi me revienta el cohete, tío Hostias Mira, mira, mira Mira la planta piraña, tío Uf Cómo mola eso, eh Toma Madre mía, incinerador ¿Tú también quieres pillar o qué? A ver, a ver Es que esto del veneno No sé muy bien lo que hace Hola, incinerador ¿Vienes para acá? A ver qué hace esto Ojo, ojo, ojo ¿Qué es esto, tío? Que me ha encantado Vale, lo he tirado a la estrella esa Que es del Super Mario Galaxy Y la estrella esa Lo que hace es lanzarte, tío Vale Vale, tío Estoy flipando un poco Vale Eh, bien, bien, bien Me está molando Me está molando Vale, nos queda este espíritu Que es, eh De Candrés ¿Quién es Candrés? Esta es Canela Que es la que está en el ayuntamiento, ¿no? En Animal Crossing Candrés no tengo ni idea de quién es Candrés Candrés tiene un aspecto Bastante similar a Canela Se llama Can también Eh, no sé Igual es el Padre No tengo ni idea de quién puede ser Candrés El enemigo será más poderoso La primera parte del combate Ah, muy bien Es decir Que si aguanto bien la primera parte En la segunda No debería tener problemas Al menos eso entiendo Eh Vale No sé qué ¿Qué luchador conseguiremos ahora? Por esta parte Hemos visto Bastantes de Animal Crossing No sé qué luchador conseguiremos O luchador O luchadores Ya sabéis que hay algunos personajes Que están Hostia La planta piraña Mete que flipas Eh Oye, la planta piraña Ojo Ojo, eh No sé qué hace eso, tío ¿Esto qué es, tío? Vale Eso es algo que parece estar Bastante roto, ¿no? Eso es algo que parece Estar bastante roto, tío Ojo Ojo, eh Ojo a la planta piraña, tío Lo que mete Eso es una locura, eh Podríamos probar a Shaker Que también lo hemos desbloqueado Y aquí tenemos al espadachín Mi ¿En serio? Yo me creé un tirador, tío Me creé un tirador Hostia, desbloqueamos el espadachín Mi ¿En serio, tío? No sabía que vamos a poder usar A los Mi También aquí en la aventura Vale, pues Nos pondremos a Vamos a ponernos a Seik Para probarlo Y Y desbloquearemos Al espadachín Mi Al espadachín Mi Vale, venga Vamos a por él, tío Vamos a por él No sé Me resulta raro, ¿no? Estamos aquí desbloqueando Luchadores originales, ¿no? Con sus juegos y tal Y de repente desbloqueamos aquí Al espadachín Mi Es como Un poco raro, ¿no? Bueno, Seik Mete estas patadas Que no están nada mal Ojo al espadachín, ¿eh? El espadachín Mete también Vale, a ver ¿Qué otros Ataques tenemos? Seik Me lo ha tirado hoy algo Es como una Sí, es como una granada, ¿no? Una especie de mina o algo Vale Eh, cuidado, ¿eh? A ver, Seik Seik, ¿qué haces? Joder Pensaba que Pensaba que la iba a liar No, y de hecho La he liado un poco Vale, tira la mina Y la levanta después un poco Y mete bastante la mina Uf, lo ha saltado bien Vale, a ver ¿Esto qué pasa? ¿Que se tiene que recargar o algo? Esto está tieso ya Vamos a tirarlo ahí otra vez Joder Que no quiero cogerlo más Quítamelo de en medio Vale, le he dado con Le he dado con la varita, tío ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Pero le ha salido mal El espadachín me Se une al plantel Ahí está Vale No sé si es editable Yo recuerdo haber editado Un tirador Igual también puedo editar Un espadachín Sería interesante Sería interesante Pero no sé Me ha sorprendido un poco Este personaje Que hemos desbloqueado aquí Vale, pues parece que esta zona La hemos terminado Nos queda eso de ahí Pero por aquí no se puede entrar Se entra por ese túnel de ahí Y a ese túnel No sé si tenemos acceso Supongo que sí Pero nada es aquí Vale, pues teníamos ese camino Y nos queda este camino de aquí Vale, nos queda este otro camino Que ya veis por ahí Que es bastante extenso Es bastante extenso este camino Tenemos aquí a Rabbit Mario Bueno, el espíritu de Rabbit Mario Del Mario and Rabbids Kingdom Battle Y nos enfrentamos a Mario Conejil Va a llevar las orejas de ese conejo ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que hacía eso? ¿Le hacía saltar más o algo? No lo recuerdo Vale, aquí tenemos al espadachín Sí, tenemos al espadachín Vale, sí, sí Parece que puedo editar uno Vale, pues para el próximo episodio Es posible que edite un Un espadachín Oye, ya que lo tenemos Pues, ¿por qué no? Vale, vamos con Vamos con Shake Vamos con Shake Contra este Rabbit Mario Bueno, contra Bueno, sí Rabbit Mario Realmente Hola Hola Mario ¿Qué tal? Vale, es un escenario en movimiento Así que si me pongo desde este lado Y te pongo por allá Mejor La que me ha dado con las pistolitas Mario ¿Sabes? A ver, ¿puedo activar los bloques? Sí, sí, sí Hay tantos ¿Qué es esto? No, no sé qué es No me convence Suéltalo, anda Parece que tira Ah, que se queda ahora eso ahí Con la locura Pues me parece perfecto Va Se ha esquivado Lo ha esquivado Vale, esto para arriba Bueno, no me convence mucho ¡Ojo! Ahí ha tenido que estar a punto de caer Pilla Pilla Pilla, Mario Madre mía Ahí se lo ha llevado bien Ahí se lo ha llevado bien Vale, conseguimos el espíritu de Rabbid Mario Nos da más alto No sé por qué me lo imaginaba Ciril Elan Plataformas giratorias Vale, creo que era Sí, creo que era ese escenario Vale Continuamos Y tenemos aquí a Shinobu Vale Seik No quiero hacer un combate Seik contra Seik La verdad Vamos a pillar a A la espada Chimmy Vamos a pillar a la espada Chimmy O no Vamos a esperar a tenerlo personalizado Voy a mirar a Bowser, tío Que hace tiempo que no utilizamos a Bowser Tengo ganas de Bowser Me apetece Bowser Vamos a desafiar Venga A ver Igual os gustaría ver más variedad de personajes No lo sé Pero Pero no sé, tío A mí Es que no sé Yo para jugar Me siento más cómodo con Bowser Que con otros personajes No, que con el aldeano Con otro Es que mirad, tío No me han tocado, eh No me han tocado, tío Bastante fácil ese combate Bowser mete Mete bastante Bowser es muy duro Si tiene poco daño acumulado Los ataques normales Apenas le darán cosquillas Pues Pues sí Pues sí Vale Tenemos ahora varias posibilidades Tenemos el camino este del puente Podrás cruzar al otro lado Si reparas el puente Vale Para esto vamos a necesitar Algún personaje, imagino Por aquí Pues Está cortado Hay una valla ahí Que no nos deja pasar Así que habrá que continuar Por aquí arriba Tenemos este espíritu Que no se da acceso a un cofre Y tenemos este otro Y un puente Muy pequeño Es que mirad este puente Que sí, que está roto Pero Pero bastante más grande Que ese de ahí Igual para pasar por aquí No va a hacer falta Un personaje pequeño O algo así Ni idea Vale Balloon Fight Bueno Balloon Fighter De la serie Balloon Fight Y tenemos El equipo aldeanos Cuatro aldeanos Uff Ganante Sé que se agota el tiempo Creo que para esto Lo mejor es Kirby Para ir rápido Con muchos enemigos Yo creo que a lo mejor Puede ser Kirby Igual no Pero yo creo que sí Yo creo que a lo mejor es Kirby Empezamos a cargar ahí Martillo Y fuera No, no quería meterme aquí Por favor No, quería desafiar Quería desafiar Kirby Venga, Kirby Adelante Desafiamos Venga Desafiamos Y vamos a por esos cuatro aldeanos Buf A ver qué tiempo tenemos Para reventar a los cuatro Con dos minutos En realidad De tiempo son 30 segundos Por cada uno 30 segundos Sí Minuto y medio Vale Vale Se ha caído uno solo Buah, tío Me lo he liado Hola Buah, tío Me lo he esquivado Vale Voy a pegarle el normal Yo creo Se ha caído solo Sí, sí, sí Se ha caído solo Bueno, pues nada Pues nos ha sobrado Casi un minuto No sé, tío He empezado yo ahí A meterles Y no sé Hay veces que me quedo callado, tío Porque estoy concentrado En los combates, ¿sabes? No debería quedarme callado Pero no sé Lo siento, en serio Me quedo concentrado Muy concentrado Demasiado, quizás Tenemos aquí un cofre Que nos da 10 esferas de habilidad Vale, me mola Me mola ¿Y cuántas tenemos ya? 59, vale Hasta llegar a 100 No hay prisa Vale Tenemos aquí a Simon Que este es de Castlevania ¿Puede ser? Tenemos a Simon 3 Simon Realmente creo que tenemos Y nos enfrentamos Al espíritu de Fire Emblem Bord, Kord Y Barst Pues muy bien Son 3 Venga, vamos con Sí, vamos a ir con Kirby Vamos a ir con Kirby ¿Por qué no? Kirby Yo creo que es uno de los personajes Más rotos, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Desde mi humilde opinión Pienso que sí Vale, tenemos un puente Que está Un poco roto Y sí, son de Castlevania Solo hay que mirarles el logo Vale Vale, no hay tiempo Bah, pensaba que si me daba con el hacha Iba a seguir A ver, me iba a hacer daño Pero pensaba que iba a poder seguir Pero no Eh Buf, este va fuorísima Y tú también va fuorísima Y Buah Es que Kirby con el martillo Es una locura, eh Kirby con el martillo Es una maldita locura Vale, pues vencemos este combate también Y vamos a ver, tío ¿Algún luchador nuevo o qué? ¿Algún luchador nuevo por aquí, por la zona? Anda, mira ¿Se puede reparar el puente? Y claro, había otro puente ahí arriba Eh, vale ¿Por qué? ¿Por qué estos tres pueden arreglar el puente? No lo sé Pero pueden Vale, pues estos tres a parecer pueden arreglar el puente Y tenemos ahí un nuevo luchador Vale, vamos a por él Rey de Dede Vamos, vamos rápido, tío Vamos rápido Si hacemos los combates estos rápidos Podríamos terminar el vídeo con un nuevo luchador Vale, el espíritu de sapo gigante amarillo Nos enfrentamos a tres reyes de Dede Joder, tres Vale, este es el mapa de... De Olimar, ¿no? Eh, los... De Pikmin, ¿no? Creo que se llama el juego o algo así Pikmin A ver, a ver, a ver Porque aquí hay mucha gente Vale Vale, ya hay uno Ya hay uno a 92, eh A ver A ver, a ver Porque aquí Os lo vais a comer Hostias Vale No sé qué ha pasado ahí Me he tragado a uno Me he tragado a uno Lo he escupido Y al escupirlo parece que ha chocado con otro Y han salido los dos fuera Por mí, perfecto Dificulta que te arrastre un viento fuerte Anda, mira, pues tenemos otro espíritu de estos Igual si los combinas a los dos Si combinas a los dos de... Que habitan el vendaval Eh... Directamente es que no te mueves nada Seguramente Vale, de la serie Mario Golf Tenemos aquí Mario Golf, tío ¿Hay un Mario Golf? No sabía ni que había un Mario Golf Nos enfrentamos al equipo Mario Son cuatro Marios Y poco más, ¿no? Eh... Hay objetos Bola Mágica Ah, mira Y tenemos vendaval Tenemos vendaval Pues si tenemos vendaval Vamos a poner Los dos anti-vendaval Ya que los tenemos Tenemos este Que nos acaban de dar El sapo amarillo Y tenemos este de Norlax Tenemos dos anti-vendaval No tenemos más, ¿no? Que yo sepa Eh... No, que yo sepa no tenemos más Así que nada Con esos dos podríamos ir Y podríamos poner un tercero Venga, ataque y velocidad aumentan al 0% Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Podría haberme currado un poco más ese tercer espíritu Pero bueno, tampoco quería perder mucho más el tiempo Vamos a ver qué tenemos con esto Mirad Iba a decir No me afecta nada Claro, es que todavía no tengo Vale Eh... No me afecta prácticamente nada No me afecta prácticamente nada Con los dos espíritus combinados Vamos Vamos, que es lo que me imaginaba A ver A ver, a ver Marios A ver, Marios Madre mía Eh... A ver A ver los Marios Ahí le hemos metido una buena, eh Aquí se va de estar fuera Vale, 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 vale Y aquí están los dos fuera Venga, ya está Joder Se habían puesto pesados, eh Se habían puesto pesados ahí Que si con el fuego Que si con el agua Que si tirándome las bolas Se habían puesto bastante pesados los Marios Pero bueno Nos queda... Bueno, ya no nos queda nada Simplemente podemos enfrentarnos ya al luchador Y... No sé quién es ¡Giglipa! En serio, Jiglipa Mira, voy a dejarme... Voy a dejarme esa formación Ya me la cambiaré Vamos a enfrentarnos a Jiglipa Y vamos a conseguirlo Como luchador Ojo a la música, eh Ojo a la música Ojo a la música, tío Road to Viridian El camino hacia Viridian Viridian ¿Qué ciudad es Viridian? Buf, no recuerdo qué ciudad es Viridian La verdad Hola Jiglipa Adiós Jiglipa Vale, Jiglipa Se una plantel Y con esto lo vamos a dejar Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Ojo, ojo Espérate que se abre un camino Anda, mira Se abre un camino Pues seguiremos por ahí En el próximo episodio Adiós